A pocas horas del sexto juego de la final de béisbol entre el Boer y Rivas, decenas de aficionados hacían largas filas a la espera de que las taquillas del Estadio Nacional Denis Martínez abrieran para comprar sus boletos. En tanto los vendedores aprovechaban para ofrecer sus productos afuera de la instalación deportiva. Algunos aficionados del béisbol se atrevieron a dar sus pronósticos. Mi pronóstico para hoy es que hoy tiene que ganar el Boer. Si el Boer hoy se deja ganar, le ganan mañana en Rivas. ¿Cuál es su pronóstico para el partido de hoy? Que hoy gana el Boer. Este podría ser el último partido de la final si el Boer le gana a los gigantes. De lo contrario, se estarían enfrentando nuevamente el próximo domingo en Rivas. ¡Gracias! ¡Gracias!